A mí me gusta no pegarle a los gobiernos, sino hablar de la realidad de lo que pasa, porque siempre tapamos el poder de Cristina, la vacuna rusa, lo que han hecho los rusos con el poder de Cristina, yo soy amiga de Putin, cosas y todas esas huevadas que tienen que ver como cuando antes de una pelea por el título del mundo, los tipos se enfrentan, se van a matar y después no pasa nada. Estos son todos chamullos políticos, son mentiras políticas. La realidad de esto es que están destruidos a un año y medio, están destruidos, la gente no come, no hay asado en la parrilla, los chicos no tienen clases, tienen una eterna vacación, que viven en la calle, lo veo yo, en provincia están todos los pibes en la calle jugando. ¿Qué sentido tiene, te pregunto, una cuarentena? Porque cuando criticaron a Bernie, lo que dijo Bernie tiene razón, no nos gusta, pero tiene razón. Dijo, si yo soy, cierro todo, pero eso es una cuarentena, cierro todo y me chupo un huevo políticamente hablando. Tiene razón, pero esto me hace acordar de Barrio Nuevo cuando dijo, dejen de robar por dos años. Lo que dijo Bernie tiene razón, si van a hacer cuarentena, hagan cuarentena. En serio. Pero, y cuando le dijeron, y la gente se muere de hambre, bueno, no es un tema mío, es de Kicillof, no es mío. Yo lo que estoy diciendo desde el punto de vista médico, es que cerrar en serio, tengo gangrena en la pierna, cortala. Eh, qué hijo de puta, lo quiere dejar rengo. No, no quiero que le agarre gangrena en el cerebro. Bueno, entonces, la realidad es que lo que está sucediendo, las fiestas clandestinas que son noticias de todos los lunes, el quilombo en Panamericana que había miles de millones de personas, no sé, habíamos traído gente de afuera dando vueltas, ocupando las calles, todo el mundo en Palermo sin barbijo, todo el mundo en la provincia en Tigre, todo el mundo sin barbijo, lleno de barcos, la gente, todo bien, como un día normal. Los barcos mucho más cuidados que antes, está bárbaro, porque ahí qué te va a agarrar, en medio del río, en medio del viento. Pero pregunto, la verdad, es lógico que a las 8 de la noche cierren todo como un huevo, cuando hasta las 8 de la noche, ayer en Acasuso, Martínez, en San Pedro, pero esto no de Botón, yo estoy de acuerdo que te he abierto, era un mundo de gente hasta la calle. O sea, si vos querés llamarlo contagiadero, es un contagiadero, no hasta las 8. A las 8 era una tumba, no estaba ni el mozo. Entonces pregunto, ¿cómo era? ¿Me pueden explicar cómo era la cuarentena? Porque el virus te lo podés contagiar a cualquier hora, a cualquier hora. Ahí estoy viendo banderazos en el clásico de Rosario, miles de hinchas en la calle contagiándose. O sea, la pregunta es, ¿dónde está? ¿Dónde está si todo sigue igual? ¿Dónde está lo diferente? ¿Enfundir a los negocios barriales? ¿Enfundir a los restaurantes? ¿Enfundir a las pizzerías? Digan eso, vamos a una cuarentena para fundir a las pizzerías. Bueno, y en el otro tema, Luis. Ricardo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Babi. Hola, Luis, Emi, ¿cómo están todos ahí? Bien, 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 bien. Cada vez somos menos, pero bien. Por lo menos estamos por teléfono. No, decía, Ricardo, que la idea, que mi cálculo es otro. Mi cálculo es, un gobierno destruido, Alberto, ¿no pueden a un año y medio estar peleándose para ver si tiene poder para sacar un ministro de Economía o no tiene poder? Cristina Permanente. Yo cuando dije, mirá, yo tengo unos audios de Cristina. No lo quiere más, Cristina. Que me lo mandó un vecino de Cristina. Y no los voy a pasar. Los tiene Gazul, los tiene todo. Andan circulando por la Argentina. Yo no los voy a pasar. Realmente porque no me voy a meter en la conversación de otro como no me gusta que se metan en la mía. Porque es un, viste, la falta de respeto, además. Pero realmente la mujer está muy nerviosa, por no decir desquiciada, por el poder. Y el hecho de que Cristina no lo quiera a Alberto, llevaría una compulsa donde me tendrían que preguntar a mí, ¿usted lo quiere a Alberto? Y sí, dos años más lo quiero. Porque están jugando con las instituciones. Y yo creo que esta gente, cuando se vea perdida, porque además la realidad es que podríamos estar discutiendo si un gobierno es malo o es bueno cuando es el de Menem. Podemos discutir un gobierno malo o bueno cuando es el de Alfonsín. Podemos discutir un gobierno malo o bueno cuando es el de La Rúa. Pero no podemos discutir un gobierno malo o bueno cuando es malo. Porque de bueno no le podés encontrar nada. Entonces, en un gobierno enclenque como el de Alberto, que ya es una cosa que da vergüenza cuando agarra el banquito y se pone a hablarle a cuatro contra el Río de la Plata. Con una mujer que está a nivel maléfica, está desquiciada, gritando, puteando. Tengo la cinta. Y la idea es saco a este y pongo el mío, y pongo el mío, y pongo el mío. Parril y hacéle juicio. Vos, Moró, investiguen a Babi. Pongan a todos presos. Con ese berretín que tiene, ese berretín asqueroso de ser dictadora. Y con ser maduro. Y ven que no se le dan las condiciones. Porque la gente, ahora sí, la gente está relajada. Porque saben que no puede combatir al virus porque se afanaron las vacunas ellos, los K. K de Kirchner. Saben que no van a comer asado los que lo votaron. ¿Se acuerdan de la promesa? ¡Eh, Ángel, gato, ahora comemos asadito con Alberto! Bueno, saben que no hay asadito. Y que con los 15.000 pesos que le dan a gata, si pueden comprar 30 paquetes de polenta. Ahora que ven que se les... Silencio afuera, por favor, no griten. Pues no lo vemos. Ven que se les viene cayendo el país a pedazos. Estamos todos podridos. Nos agarró la infectación de la angustia cuando tuvimos que volver a la agonía de una cuarentena que es mentirosa. Porque saben que va a pasar. Van a pasar los 40 días, los 30 y pico. Nos vamos a encontrar de nuevo con todos los infectados. Porque primero que no hay vacuna. No hay campania de vacunación. Y tercero, que no es una cuarentena. Te dan horas para infectarte, se llama eso. Yo me puedo infectar hasta las 8 de la noche y después me voy a dormir. El país es un desequilibrio porque son unos improvisados. Y llevemos esto a la producción de una película. Esta es una película donde hay dos directores. Entonces uno dice, mañana grabamos en Córdoba y el otro te dice en Mar del Plata. Entonces los actores van a la mitad Córdoba y la mitad Mar del Plata y no se puede filmar la película. Esta es una película donde dice, en una escena se bañan. Y el otro te dice, nadie se baña la película. Entonces salen medio mojados pero vestidos. O sea, esta payasada que estamos viviendo que no tiene nada que ver con una democracia, mucho menos con un gobierno. Yo lo viví en los 70 con otra parodiante de stand-up que era muy similar a Cristina que se llamaba Isabel Martínez de Perón. A diferencia de Cristina, esta señora había sido una señora de burlesque que Cafiero le había presentado a Juan Domingo junto a Roberto Galán, que Roberto Galán manejaba chicas en Medellín. Pero el Zainete era el mismo. Ahora se llama Alberto y antes se llamaba López Rega. O ahora se llama Kicillof y antes se llamaba López Rega, que era el elegido de la impotencia. Siempre la impotencia busca a alguien para poner de mascarón de prueba y después culparlo de todo. Porque acá si quieren una víctima de los cuatro años cuando termina, además de Alberto, es Kicillof. Porque es como la abeja reina que mata al zángano. Entonces realmente creo, porque la que tendría que ir presa es a Cristina, pero van a terminar siendo presos Kicillof, el ministro de Economía, como siempre. Pero van a ir presos. Van a ir presos por algo que es mucho más terrible que la mala economía, que es el tema de elegir a quién vacuna y quién se muere. El tema de dejarnos morir. Lesa humanidad se llama eso. Abandono de persona, como pasó hoy en Formosa, que después lo va a tocar la suya. Entonces, si quieren la realidad de un programa realista, de un programa que yo no soy un líder de la opinión, pero nunca les voy a mentir, estamos maravillosamente desamparados. Eso es lo que dijo Pepe Sacristán, que después voy a pasar el monólogo final de Solos en la Madrugada. Estamos maravillosamente desamparados. ¿Qué hacemos? Y hacemos una pre. Los chicos se siguen juntando a las casas, de nuevo. El asadito. Vienen tres parejitas a comer. Ahora, ¿qué diferencia hay entre tres parejitas y cuatro parejitas? Si se contagian igual. ¿Qué diferencia hay entre 10 y 12? Si se van a contagiar igual. ¿Qué diferencia hay entre comer mesa por medio? Si en la mesa que vos dejás, después se sienta otro y se va a contagiar igual. Los infectólogos no saben una mierda. ¿Querés que te cuente? Son todos unos chapuceros y unos guitarreros. Y los que saben, saben un poco. Porque nadie sabe el todo si no estaríamos curados. En el presidente está desesperado creyendo que la vacuna lo va a salvar como si estuviese contagiado a punto de morirse. Pero lo que está contagiado es el peor de los virus, que es el golpe. Que se lo quieren pegar de adentro. Cristina está contagiada del peor de los males que tiene la humanidad, que es la soberbia. Y el querer quedarse con todo y llevar a Argentina a Venezuela. Con un séquito de desinvergüenzas que la siguen y la aplauden porque ella necesita aplaudidores. Porque realmente, de lo que hace Cristina, no hay nada que aplaudir. Nosotros esperamos un retorno de Cristina en tribunales, no dando órdenes. Y ve que las causas avanzan. Ve que se le dan vuelta las cartas arriba de la mesa. Está desesperada de los gritos todo el día, mandoneando a todo el mundo con el intento de pegar un golpe democrático para poner a alguien muy poderoso que nos asuste. Cosa que es muy probable porque el argentino es muy cobarde. Y entonces cuando vos vas a comer con alguien, lo primero que te dice es ¿Viste qué desastre que están haciendo? ¿Por qué no hablas? Porque tengo miedo. ¿De qué? Que me cierren el negocio. El miedo. En la calle te de miedo. Miedo de contagiarte. Miedo que te manden la Cámpora. Miedo que te manden la FIP. Miedo que te manden la DGI. Pero te vas a morir, no te preocupes por el miedo. Porque esto es como la guerra. Cuando bajaron de Normandía, todos tenían miedo que iban a morir y morían. Pero alguno llegó y mató a los alemanes. Y entonces liberaron Normandía. Acá llegó el momento de poner el pecho y pelear. Porque no es posible que una señora con tantos problemas nos tenga cagando a todos los argentinos. No es posible que una señora matoneando a Nocia, los gritos, con tailade y con todo ese séquito que tiene de sinvergüenzas. Por ejemplo, el chino Zanini, un trucho vacunado VIP, que mintió hasta en quién era para que le den la vacuna con su familia. Que hoy él te venga a dar lecciones a voz de moral que todavía no se vacunó tu abuela. Entonces creo que la vacuna está poniendo en la mesa de trabajo quiénes son los truchos y quiénes son los decentes. Los decentes siempre en este caso son el pueblo. Y en la democracia el pueblo siempre tiene razón. Por eso, por más que quieran taparlo con Kavak y quieran taparlo con pelotudez, Maradona, el caso de Maradona todavía, la boludez esa. El tema es la Argentina, que está más en agonía que Maradona y más comprometido que nadie. Por eso creo que esta es la editorial mía de hoy. Yo podría ser una editorial concienzuda de haber un gobierno con conciencia. Pero lamentablemente es un descalabro. Lamentablemente es una película con dos directores y encima de todo pueden dirigir los extras como Taylade, como Moró, como Parrilli. Y en manos de estos inconscientes nosotros nos estrellamos dentro de tres meses.